Ayer mismo éramos tú y yo, dos críos que veníamos a fumar aquí. A escondidas los primeros pitillos. Qué bonito. Verbos. Me estaba esperando que hablara. Verbos. Éramos. Veníamos a fumar. Ya está. Más fácil posible. Vale. Hay una coordinada. Si tú y yo no son dos coordinadas. Eso es el sujeto entero y punto. Vale. Pero las comas, olvídate de las comas. Forget the comas. Ahora mismo éramos tú y yo. Dos críos. No. Éramos tú y yo. Sintasma nominal. Sujeto. Y el recto. Todo esto es el predicado. Sintasma verbal. Predicado verbal. Digo nominal. Que éramos. Éramos. Ayer mismo, ¿qué sería? Ayer mismo, de tiempo. Ajá. Sintasma verbal. Complemento de sustancia de tiempo. Tú y yo éramos, ¿qué éramos? Dos críos que veníamos a fumar aquí a escondidas los primeros pitillos. Mis manos no sé lo que es. Determinante. Sí. Indefinido. El mismo día. ¿Qué éramos? Dos críos que veníamos a fumar aquí a escondidas los primeros pitillos. Todo esto es el atributo. Dos críos que veníamos a fumar aquí a escondidas los primeros pitillos. Sintasma nominal. Atributo. ¿Qué veníamos a fumar aquí? Es... ¿O la que subordinamos? O hasta... Esto es... Determinante. Nombre. Y ahora, dos críos los cuales veníamos a fumar aquí a escondidas los primeros pitillos. Esto es adjetiva. Proposición subordinada adjetiva de función de complemento el nombre. De críos. ¿Qué se refiere a los críos? Críos. Y es explicativa, ¿verdad? Sí. Y... Eh... ¿No éramos? Dos críos los cuales veníamos a fumar aquí. Entonces, ¿qué es función tenerla subordinada? Nosotros veníamos a fumar aquí. Ajá. Pronombre relativo. Sujeto. Agarrado. Veníamos a fumar. Esto es el verbo. Aquí, complemento de sustancia de lugar, a escondidas, complemento de sustancia de modo. Y los primeros pitillos era lo que fumábamos, complemento directo. ¡Qué barbaridad! Es que lo haces fácil. Así es, pues, lo haces fácil. 8 5 1 2 3 47 9 1 2 4 4 5 5 7 10